En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con el propósito de instalar redes de colaboración y sinergias entre creadores, intérpretes y gestores de danza, se lleva a cabo en Morelia el tercer encuentro latinoamericano de gestores de danza, del 20 al 26 de junio. Tenemos una lista de 100 gestores de toda América Latina y Europa. El foro, celebrado en el Centro Cultural Clavijero, además busca reforzar las líneas de trabajo comunes a la región en esta disciplina, señaló Cardiela Amescua Luna, jefa del Departamento de Danza de la Secretaría de Cultura. Lo importante de esto es salir con una agenda 2014-2015, donde la danza tenga una movilidad regional en toda América Latina. Asimismo, enfrentar las limitaciones de recursos económicos para el rubro de las artes, comunes a diversos países de América Latina y Europa. Entre todos ponemos lo poquito que tenemos y entonces hacemos mayor recurso y esto nos permite actuar de una manera más segura. Destacó que la colaboración entre gestores de danza permitirá la supervivencia de foros y muestras dancísticas, como en la entidad, donde en 2012 se celebraron 176 eventos en el 60% de los municipios. Nuestro público potencial el año pasado llegó a más de 100 mil personas. El encuentro es organizado por la Red Suramericana de Danza, el Gobierno del Estado, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural de España en México. Para Coasar TV, Fátima Paz